En la Major League Baseball las cosas se ponen calientes. Algunos portales de internet registran como histórico que el pitcher cartagenero Ernesto Fieri fue el vencedor de los padres de San Diego 6-4 sobre los Rockies de Colorado. Por su parte los Reds ganaron la serie a los Diamond Bat de Arizona 1-0 y para corto colombiano Orlando Cabrera 2-5-2 con un Juan Ron, dos carreras anotadas y una impulsada. Hoy continúan las series en las grandes ligas.